Música Cuando despiertan A continuación vamos a dar pase a la presentación del aula de 4 años B del nivel inicial en esta Expo Perú 2022. ¡Fuertes aplausos! Muy buenos días a todos. Bueno, ha sido una bonita presentación la del aula de 4 años A. Ahora, seguido, le toca el aula de 4 años B. Mi nombre es Miss María de Los Ángeles, soy la doctora de esta aula. Y vamos a empezar. Ya tengo aquí mi petullí que está bastante emocionado. Hablar claramente, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Buenos días, señor director. Buenos días, señora director. Buenos días, padre de mi familia. Bueno, el día de hoy se va a rechazar un día de 8. ¿Costa? ¿Ustedes saben dónde vivimos? No, no saben. Cuéntame, ¿dónde vivís? ¿Dónde vives? ¿Dónde vivís? ¡Guau! ¿Y un tío que vamos a hacer los amigos? Le van a hablar de Alexio Costa. Le vamos a hacer... Le vamos a hacer... Uno, dos, tres. Vamos a empezar. Uno, dos y tres. Muy bien. Gracias, Lucas. ¡Ahora! Bueno, tengo algunos alumnos que han estado faltando durante estas semanas por motivo de salud, pero ellos igual han querido participar. En este caso tenemos a nuestro compañero Sebastián, este también de nuestra aula, de 4.0002B, y él nos va a explicar sobre la educación geográfica de la región Costa. María, hola compañeros. Hoy voy a llamar a la costa central del sur del Perú. Aquí te gusta la costa... ¿La costa de...? Perú. La costa del Perú. Muy bien. En el centro... En el centro de la costa... ¿A quién tenemos? ¿A qué región tenemos? Al Iba y... Al sur. A... Al Iba y... I... Ica. Muy bien. El clima... ¿El clima de Lima cómo es? Húmedo. Húmedo. Está en el mar. Ajá. ¿Y cómo es el clima de Ica? Seco. Muy bien. ¿Cuál es el clima de Ica? Seco. Ok, señala Luisito. Muy bien. ¿Cómo son las viviendas en la costa? Las viviendas, ¿cómo pueden ser? De dos pisos que son anchos, pero también hay edificios en la ciudad. Gracias. Muy bien. Aplausos nuevamente para Sebastián. Muchísimas gracias. Ahora a continuación, vamos a hablar un poco sobre el mar peruano a cargo de nuestro amigo David. Ahí está. Muy bien. Un poquito más atrás. Listo. Mira David lo que tienes ahí. Buenos días, contadas. Buenos días, contadas. Hoy yo soy Miguel Grau, el caballero de los mares. Y hoy vamos a hablar del mar peruano. En el mar peruano hay un pescador. Hay un pez, hay peces, cangrejos, pulpos y aves. Y el pez se llama bonito. Y los cangrejos tienen pinzas y te van a lastimar. Y el pulpo tiene ocho tentáculos. Y las gaviotas y las aves comen peces. Muchas. Muchas. Muchas gracias. ¡Muy bien! Bien. Ahora... Y si es la diapositiva, por favor, no hay que ir a mí, ni la oportunidad. Excelente. A ver, vamos a hablar... ...sobre un poco de la historia de la esposa. Bueno, ya, muy grande, muy grande. Bueno, ya, a mí y yo voy a sentar en la torta. La torta tiene picante en los niños y también tiene espérenes de picante. ¿Qué? ¿Y qué es lo que hay en la costa? Pichente Muy bien, ¿pero no estás estudiando también sobre el sal? Tota T Muy bien ¿Qué es el salito, Margarita? El salite Es Toda guía El tobe Y la meta ¿Qué es el salito, Margarita? Sí ¿Qué es el salito, Margarita? Y también Tate Tiene planta Y la tía nueve Y cuando ya te está Tiene Pile mucho dinero Muy bien ¡Muchas gracias, Margarita! ¡Muchas gracias, Margarita! Siguiente Tenemos A nuestra compañera Lugares típicos Muy bien Tenemos a continuación Ahora otra pequeña También del aula de cuatro añitos B En el día de hoy Nos va a hablar Sobre algunos lugares Únicos Que hay aquí En la región Costa ¿Sí? Por aquí Por aquí Ella también le ha traído Su material Muy bien A ver Para mostrar A ver Yo lo agarro A ver Un Dos Buenos días Con todos Hoy día Les voy a dar El botichán Me gusta Y la persona Y la persona Viene a tu tablazo Para ir a tu tablazo Y también Tiene tu tablazo Y también Tiene tu tarjetita Muy bien Ella nos ha querido decir Que el metropolitano Es un toro muy rapidito ¿Y qué es que nos ayuda a este carrito? A ir a nuestras casas y a nuestro trabajo A ir a nuestras casas Y a nuestro trabajo Leenlo Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, muy bien Aquí ha traído su maqueta De la estación del metropolitano Pero también Ella nos va a hablar Sobre otro lugar único Que es aquí en la región 2 ¿Qué nos vas a contar aquí? El don de eso Es como una Como una casita Que va a dar la persona A hacer ¿Es grande o pequeño? Mira Es muy grande Es muy grande Es muy grande ¿Qué nos pasa a los perros? Muy bien Muchísimas gracias Isabellita Excelente ¡Qué princesa! A ver Vamos a continuar Vamos a hablar Ahora Sobre la flora Que nosotros tenemos Aquí en nuestra región A ver Vamos a empezar ¿Qué es lo que nos vas a decir El día de hoy A ver El algodón de azúcar ¿Qué? La caña de azúcar ¿Qué es la caña de azúcar? Planta Muy bien ¿En dónde encontramos la caña de azúcar? Donde hay calor En la... Viven donde... En la costa peruana Donde hay mucho calor Y ahí crece ¿Qué es lo que tiene que hacer tu mamá, Vigalita? El... La caña de azúcar ¡Muy bien! ¿Y qué podemos hacer con la caña de azúcar? Papel, bebidas y azúcar Muy bien ¿Y qué pasa si yo esta caña de azúcar la presiono fuerte, fuerte, fuerte y le escribo? ¿Qué voy a obtener? Jugo de caña ¿Qué pasa? Muy bien ¿Y también qué tenemos de la planta de la caña? ¿Qué obtenemos? Azúcar ¡Muy bien! ¿Y esta? ¡Muy bien! Un aplauso para mi familia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a tener a nuestro otro grupo de alumnos Que están por aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fauna de nuestra región Cosa. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué vas a contar? ¿Quieres venir a desplazar el día de hoy? Uno, dos y tres. Hola, amigos. Soy una galleta. Galleta. Las galletas. Las galletas. Las galletas. Las galletas. Llevo en pecado. Y luego el blanco. Y negro. Y triste. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos puedes contar del animalito que estás presentando el día de la gariota? ¿Listo? En fin. Cu, cu, cu. Muy bien. Gracias a todos. A ver, Diana, ¿puedes hacernos una demostración de cómo es que las camionas vuelan? ¿Cómo es que las camionas vuelan? ¡Guau! ¿Y cómo hacen sus alitas? ¡Excelente! ¡Muy bien, querrita! Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el perro. ¿Dónde está el perro? Ah, esto. ¡Wow! Las pipas decían un perro pelón. ¿Aquí hay un perro pelón? Cuéntame, ¿qué es lo que nos vas a decir hoy en día? ¿Qué le vas a contar a todos los amigos que han venido en día? A un perro pelón. Conocí a mis hijos, a un perro pelón. Y ahora tenemos un perro pelón. Y ahora tenemos un perro pelón. ¿Qué? Uno. Vive el perro sin perro. El perro sin perro. Muy bien. ¿Qué más? El perro calato. El perro calato. Muy bien. ¿Cuáles son sus características? ¿En qué color encontramos los perros peruanos? Sí. El color café. ¿El color café? Gris. ¿Gris. Rosado. Rosado. Blanco. Blanco. Y negro. Y negro. Muy bien. ¿Dónde están los perros peruanos? ¿Dónde los encontramos? En la... En la... En la costa del Perú. En la región costa del Perú. Muy bien. Brincel. ¿Y qué? ¿Qué es lo que más calor? ¿Qué es lo que más calor? En la costa del Perú. Muy bien. Y de lugares donde hay más calor. Por aquí. Tienen de 10 a 12 años de vida. Muy bien. ¿Qué más nos quiere contar el Perú peruano? A ver, 5. Otro más. A ver, ¿qué es? Dice, se usa de dolor de hueso. ¡Guau! Son dos para medicinas. Cuando una persona tiene dolor de... Hueso. El último. Seis. Es un muro de caminazo. Guau, guau. ¡Muy bien! Nos cuenta el número 6. Que es un animal muy inteligente, muy protector y muy noble. ¿Y cómo hace el Perú peruano? Vuelve la colita. ¿Cómo mueve la colita? A ver. ¿Cómo mueve la colita el Perú? Guau, guau. ¿Hace guau, guau con la colita? Muy bien. Muchísimas gracias, Astri. Excelente. ¿Ahora vamos a bajar? ¡Bien! ¡Bien! ¡No puedo ver nada! ¡Ay, no puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Mamá! ¡No puedo ver nada! ¡Ahora sí! ¡Mamá! ¡Siéntate! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Siéntate! Ahora sí, como siguiente animal de la región Cosa, tenemos a nuestro amigo Luía Mayor, que hoy día ha venido a representar. ¿A quién no es venido a representarme ahora? Al caballo del paso. Al caballo del paso. Vamos a escucharlo. Ella es la marinera que le gusta dormir y él duerme en su cocherera y le gusta bailar a la marinera y el ingenente lo monta. Muy bien. ¿Quién monta este caballito tan lindo? El chico. ¿El chico? ¿Y cómo se llama ese chico? El jinete. El jinete. Muy bien. ¿Y el jinete cuando se sube acá el caballito baila solo? No. ¿Cómo bien baila? Con la chica. Con la chica. ¿Y qué baila? La marinera. La marinera. Muy bien. ¿Y qué es lo que vas a hacer hoy día con tu caballito? ¿A dónde le vas a llevar el pastel? A ver. ¿Qué va a hacer hoy día? Él nos va a mostrar su caballito de paso. ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Jala! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡El caballito de paso lo ha elaborado con material reciclable por dentro y por afuera generado los últimos detalles. ¡Muy bien! Liam, ¿y nos quieres mostrar también cómo es que baila la marinera? ¿Sí? A ver. Vamos a poner por aquí tu caballito de paso. Ahí está. ¿Cómo se baila la marinera, Liam? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué tiene el chico en la mano? ¡Cuéntanos! Muy bien. ¿Qué está ahí, Liam? ¿Cómo se patea, Liam? ¡Zapatea, zapatea! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aplausos para nuestra marinera! ¡Aplausos! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! Ahora tenemos a otro amigo del aula de 4 y 2 B. ¿Qué nos va a contar hoy día sobre... ¿Los platos? ¿Los platos de la región? ¿Los platos de la región? ¿Los platos de la región? Cosa. ¡Cosa! ¡Muy bien! A continuación vamos a observar un pequeño video que era elaborado días antes para la preparación... Para la preparación del rico... ¿Qué nos va a preparar hoy día, amor? ¿Sopa? Sopa seca. Sopa seca. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En primer lugar... Lo hongo... ¡Ay, todos los niños! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para cálculo! ¡Muy bien! ¡Para cálculo! La cerveza ni... ¡Lo al al almenco! Y dentro, todo lo queмат dició... ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Acá están los videos Los videos Y vamos a hacer paseos y acá está el en la de las puntas ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Aplausos para los padres! Luego tenemos otro plato típico, también de la región Cosa. Este lo hemos saltado y nuestro amigo Híctor y Juan Valdales nos va a contar hoy día un poquito de su preparación. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes? Venta de dientes y contestada Pero le gusta esto, lo que pasa es que Ha traído el rico cabrino a la Norte Es un poquito tímido también Muy bien, aplaudo para nuestro amigo Y como último plato típico Tenemos ¡Ay, qué rico! ¿Luciana Zapatero? ¿Viene por acá Luciana Zapatero? Nuestra amiga Luciana Zapatero el día de hoy, ¿qué es lo que nos hace? Estadito, mielo, huevito, arroz, huevito, ¿qué más hay? ¿Aceite? ¿Qué? ¡Aceitura! ¡Aceitura! ¿Qué hay aquí en el canal? ¿Qué hay aquí en el canal? ¿En rodaje? ¡Cueblo! ¡Huevito! ¡Cueblo! ¡Cueblo! ¡Papa! 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 ¡Muy bien! Y Luciana, cuéntanos, ¿esta comida cómo se llama? ¡Ajira, gallina! ¡Ajira, gallina! ¡Muy bien! ¡Aplausos para las amigas de la ciudad! ¡Ajira, gallina! Ahora tenemos a nuestro amigo Julián, Julián, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? ¡Del sanguito! ¡Del sanguito! ¡Del sanguito! ¡Muy bien! Ahora, Julián, cuéntanos, ¿qué es el sanguito? ¡Sí! Primera vez, agua en vida, agua en vida, y después, después se echa, no sé, de caca. ¿Y cómo hay este sanguito? ¡A ver! ¡Sí! ¿Qué tiene encima? Hay estas cositas en las amigas, ¿cómo se llaman? No sé. ¡Dajas! ¡Pasas! ¡Muy bien! ¿Y las bolitas de colores? ¡Trajeras! ¡Trajeras! ¡Muy bien! Este es un postre, ¿sífico también de la región? Costa. ¡Muy bien! ¡Aplausos para Julián! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Somos que muchosillos! ¡Y los cantantes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, como siguiente, tenemos a nuestra amiga Meyani. ¿Qué nos vas a dar hoy día, Meyani? ¿De qué instrumento musical? El instrumento musical es de cuerdas. Se puede tocar casi también. ¡Guau! ¿Cómo se puede tocar? Eso, muy bien. ¿Y cómo se llama este instrumento musical? ¿De cuerdas? ¿No? Sí. Pero no. ¿La guitarra? Guitarra. ¡Guitarra! ¡Muy bien, Meyani! ¡Guitarra! A ver, vamos a tocar la guitarra, Meyani. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, Meyani! ¡Muchísimas gracias! Ahora viene otro instrumento musical. Que hoy día vamos a hablar sobre el cuiro. ¿Cómo se llama esto que tienes aquí en la mano? El cuiro. ¡El cuiro! ¡Muy bien! ¿Y el cuiro qué es? Musical. ¡Muy bien! ¿Es un instrumento? Música. ¿Cómo se llama? ¡Musto! Es un instrumento musical. ¿De dónde? ¿De la región? Dime. ¡Musión! ¿De la región? ¡Costa! ¿Y cómo tocas el cuiro? A ver, enséñanos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! El cuiro, ¿de qué está enamorado ahorita? ¡Muy bien! ¡Papá! ¿Este camas? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Aplausos para nuestra amigoita! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Y ahora, como último instrumento musical, tenemos a nuestro amigo... ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Papá, santiago! ¿Ya te escuchamos? ¡Santi, cómo? ¡Mi papá! ¡Santi! ¡Papá! 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 A ver, nuestro amigo Santiago, que el día de hoy nos va a hablar sobre... ¡Papá! 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 ¡Cantanuelas! ¡Morra! ¡Las castanuelas! ¡Muy bien! ¿Y cómo suelen las castanuelas? A ver, señoras... ¡Bien! ¿Y esta castanuela que ha traído aquí? Santiago, cuéntanos... A ver... ¿Esta castanuela quién le enamoró? Mi mamá... ¡La mamá! ¿Y de qué está hecha esta castanuela? ¡Cantanuelas! ¡De castanuelas! ¿Y qué más? ¡Cantanuelas! ¡Y de chapitas! ¡Y de chapitas! ¡Muy bien! Esto quiere decir que nosotros podemos elaborar nuestro propio... ¿Cómo se llama? ¿Cantanuelas? ¡Cantanuelas! ¡Cantanuelas! ¡Muy bien! ¡Aplausos para nuestros amigos Santiago! ¡Muy bien! Ahora, ya estamos finalizando... Tenemos las danzas típicas de nuestra región costa... Tenemos primero... Bueno, la música afro... Tenemos también el festejo... Y luego, también tenemos... Siguiente diapositiva, por favor... ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está! Hoy día, mi amiga María Julia... Va a cerrar con broche de oro... Una danza típica en la región... ¡Talcosa! ¡Talcosa! ¿Cómo se llama esa danza que tú has venido a representar? ¡Balé! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marinera! ¡Marinera! ¡La marinera! ¡Muy bien! ¿Tiene un sitio ahí? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Malita! ¡Eso! ¡Vamos Marisulia! ¡La marinera! ¡Vamos Marisulia! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Marisulia! Pero ella también... No solamente ha venido a bailar... Sino que también... Ha venido a contar... ¿Cómo es la ropa... Sí, la... Sí, yo te iba a hablar a Marisulia... A ver Marisulia... Cuéntanos... ¿Cómo es tu besita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muy buena! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Marisulia, cuéntanos... ¿Cómo es? ¡Muy bien! Marisulia, cuéntanos... que se bala o que se me pade su palillo. Muy bien. Es que le va a ser su palazo, su palazo, su palazo, su palazo, pecado, así que se bala. Muy bien. Ella nos ha querido contar que su palda es muy larga, de color rosa, tiene una lisa blusa con bondad y tiene un peinado, mayúscula, ¿dónde está el peinado? ¿Dónde está el peinado? ¿Dónde está el peinado? Ahí, ¿y el pañuelo? A mover el pañuelo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Y así estamos terminando la exposición de nuestros amigos de Papi Niños 3. Fuerte los aplausos para Papi Niños 3. Muchísimas gracias. ¿Por qué?